Especialista en literatura medieval europea y literatura medieval española que nos vino a presentar la ponencia La concepción amatoria medieval y su vigencia en la literatura Les voy a poner a la profesora, la profesora Gracias Gracias por estar acá y gracias a la profesora Romilo por la invitación En el prólogo a la traducción castellana del Collar de la Paloma realizada por Emilio García Gómez José Ortigui Gacer afirma que, cito suponer que un fenómeno tan humano como es amar ha existido siempre y siempre con idéntico perfil es creer erróneamente que el hombre posee como el mineral, el vegetal y el animal una naturaleza que establecía y fija e ignorar que todo en él es histórico Admitiendo pues que el amor tiene una historia la edad media para Occidente hace necesariamente un jalón clave en el derrotero de la fenomenología amorosa Fue entonces cuando, extendiendo diversas convenciones se dio forma una serie de códigos amorosos vigentes hasta la actualidad y fue la literatura la gran responsable de su transmisión Como afirma Nichel Singh, toda su literatura, la edad media occidental, es un gran arte de amar Un arte de amar es tanto como decir un saber y una práctica del amor, una enseñanza del amor pues es el sentido que entonces tenía la palabra arte Perspectivas filosóficas, religiosas, médicas y literarias concluyeron en una serie significativa de obras que hicieron del amor su temática central El legado literario medieval se tradujo entonces no solo en formas y motivos sino también y muy especialmente en una particular concepción amorosa rastreable incluso en obras contemporáneas La concepción amorosa forjada en la Europa al medioevo ancló también en territorios lejanos, como es el caso de América La continuidad de lo medieval en Hispanoamérica fue posible en un primer momento gracias a los peninsulares que llegaron al Nuevo Mundo Autores como Gutiérrez de Cepinas, Juan de la Pueba y Ingenio de Salazar y Alarcón viajaron a América en el siglo XVI y actuaron de puente cultural Una figura singular dentro de este panorama de continuidad y enlace entre la tradición medieval y Hispanoamérica es la de Francisco de Terraza, 1525-1600 a plus Criollo de la Nueva España, primer poeta nacido en América elogiado por Cervantes en el canto de Calíope, incluido en la Galatea es autor de una obra en la que se manifiesta el influjo de la tradición medieval y se hace patente además la tendencia petrarquista La obra que él se conserva no es numerosa Cinco sonetos incluidos en el cancionero Flores de Varia Poesía de 1577 Unas décimas dirigidas a Fernán González de Eslava, un poeta y dramaturgo español Fragmentos de una apopeya sobre la conquista de México titulada Nuevo Mundo y Conquista Y otros cuatro sonetos junto a una epístola recogidos en un cancionero toledano descubierto por Pedro Enrique Mureña existente hoy en la Biblioteca Nacional de Madrid En esta oportunidad es su epístola la que concentrará la atención y que estaba circulando en mi fotocopia Leer la epístola de Francisco de Terraza desde la tradición posibilita revisar el planteamiento amoroso de esta carta en su estrecha vinculación con la concepción amatoria medieval poniendo manifiesto como los orígenes literarios del Nuevo Mundo la herencia del medioevo ocupó un lugar destacado Procuraré evidenciar el modo en que esta carta amatoria en verso responde a dos postulados teóricos de la erotología medieval la traición literaria del amor cortés por un lado y la médica del amor hereo por otra parte Francisco de Terraza nos presenta en su epístola una carta poética anclada en el tema amoroso compuesta por cien versos en tercetos en de casila y un cuarteto final de rima trabada esta epístola refleja la asimilación de la poética cortés de la que recoge entre otros aspectos la concepción del amor entendido como gasallaje feudal del enamorado a la dama la concepción amorosa cortesana será la que determina la situación comunicativa de esta escritura epistolar un amante desesperado, emisor, suerte de muerte en vida ofrece la epístola como testimonio de su agonía a una mujer fría y cruel, receptor en ella da cuenta de su desasosiego por el rechazo y al mismo tiempo del que es su consuelo causar el contento del amado con la propia muerte y esperar que ella un día pise inadvertidamente su tumba mensaje como escrito epistolar la obra de Terraza se inscribe dentro de un género ampliamente respaldado por la tradición clásica cultivada por griegos y romanos fue también muy valorada por medievales y renacentistas quienes vieron en ella mucho más que un simple vehículo de comunicación espiritual fue Ovidio el que mayor repercusión tuvo en cuanto al tratamiento del arte de amores por medio de pistolas en la edad media se concedió una especial primacía Ovidio por sobre los otros poetas de la antigüedad al punto de que el siglo XII llegó a configurarse como una etas Ovidiana su autoridad como poeta y tratadista amoroso fue innegable la epístola amorosa en versos fue modelada por él y con dicho monte dialoga la obra de Terraza estamos aquí ante un discurso epistolar que se presenta en su mayor parte como manifestación de infelicidad amorosa el tono afligido y acongojado del poema se refuerza con una serie de palabras que se agrupan formando un campo semántico bastante quejumbroso y desesperanzado descontento, tormento, desespero, desvalido, muero, desventura, tristura, espanto, llanto, sufrimiento, etc. términos muchas veces colocados en posición de rima con lo cual se enfatiza aún más la conformación semántica doliente de la carta al igual que las heroicas de Ovidio la epístola del nuevo hispano se configura como una especie de monólogo trágico es el retrato de un amante desesperado cuya existencia se revela dominado por el dolor ocasionado por el rechazo epístola y elegía totalmente imbricada una carta amorosa y una carta de quejas una carta de amor y de desamor en la carta del poeta no hispano se reproduce la concepción cortesana tradicional del fin amor amar para el hablante significa servir la mujer situada en un plano superior al hombre en llamada señora lo que revela la postura humilde y servicial del amante cortés que acepta todo tipo de reproches y desprecios de su amada así con la formalidad cortés se expresa el hablante de la epístola quien en la salutatio pretende la cartatio de Neolent y era de la dama consecuente con la retórica de Lars Mikkáminis mediante el siguiente ruego suplico te señora que la leas pues ha de ser el fin de infortunarte y no dudes que ves lo que deseas la posición de inferioridad que asume el hablante se hace evidente en una declaración que conjuga señal de respeto y de precaución como si de un acto cuasi oracional se tratase en el que un feligrés inoplora la misericordia divina en esta asistencia fiel al amada las humillaciones se vuelven tan valiosas y meritorias como las grandes proezas se requiere de una voluntad de servicio desinteresada capaz de soportar la dureza, el fiel corazón, la hazaña, el desamor y la voluntad esquiva y dura vestida con engaños de ocasión de la cruel e indiferente bella dama despiadada en prueba de gratuidad del vasallaje amoroso el hablante de esta epístola no pretende aplacar ni retener a la dama no pienses que te escribo porque mueva prefiero corazón el dolor mío que ya de su dureza ha hecho prueba el padecimiento por la falta de reciprocidad viene a presentar su mérito como amante entregado a los rigores de la cortesía el amador permanece fiel al código de conducta ha sido discreto pues ha mantenido silencio entre el nombre y la descripción física de su amada constante, leal y obsequioso los mismos lamentos del poeta, los mismos sufrimientos del amante agónico que contribuyen a dar forma al emotivo tono de tristeza de la epístola ayudan a aumentar el tono cortejo y galante de la pasión amor, cortejo amoroso y sufrimiento se aunan el punto máximo de este feudalismo amoroso lo encontramos en el exposicio de la carta poema con su propia muerte y descontento el ciego amante espera dar deleite a su amada la epístola se convierte en la prueba de un voto de cortesía intercedera confío en que sabiendo como muero has de quedar señora tan contento cuanto que gozo yo en no ser primero si el amante ha comunicado sus sentimientos y su próxima muerte a su amada por medio de una carta es solo para servirle cortesmente al contentarla con la posibilidad de verteñir mi sangre el duro suelo se comporta según las reglas del amor fijadas a fines del siglo XII por Andrés el Capellán en de amores el verdadero amante dice Capellán considera bueno solo aquello que cree que complace a su amada su escrito poético es una nuestra más de su devoción amatoria de este modo su inicial descontento y desesperanza se transforman con la eventualidad de servir una vez más a su señora y procurarle un momento feliz alégrate si nunca te alegraste con mi memoria pues la causa nueva te da cuantos efectos deseaste su única ilusión se sustenta en la creencia de un amor al que atribuye el divino poder de otorgar recompensa el tan ansiado galardón cortés después de la muerte como si la plenitud amorosa solo llegase con el fin de la existencia su consuelo es tardío, post-mortem que un día descuidadamente su amada pise su trumba no existe una imagen que pueda reflejar más gráficamente la sumisión absoluta del amante cortés a su señora pone su vida y su muerte a sus pies un solo dolor rompe ahora mi pecho que es no te poder ver aunque es que muera más aún espero haber otro provecho que es aunque tu saña no lo quiera podrás pisar pasando descuidada la tierra no estará mi carne fiera y esto hará mi alma descansada el poeta amante se ha consagrado por completo a la dama hasta convertirla en objeto de culto y adoración ella incluso ha reemplazado a dios en los sentimientos del amador estoy adonde ya que me muriese irá al alma bienaventurada si lo que aquí por ti por dios sufriese la pasión del hablante pistolar es un ejemplo de esa religión moris tan característica del amor cortés aún más el amante con su actitud remeda el comportamiento de cristo su muerte es también un sacrificio por amor en todo momento el amante pistolar construido por terraza manifiesta un comportamiento extraído de la literatura cortés es el amante que según los grados del amor de la nomenclatura provenzal se comporta como un fregador ha comunicado sus sentimientos a la dama y por consiguiente ha iniciado la loquim a ella se dirige de un modo implorante y lastimero y le ofrece su vida como evidencia de un servicio amoroso que jamás flaquea ni siquiera en la proximidad de la muerte es esta quizás la más dura de las pruebas necesarias para demostrar la firmeza de su amor se patentiza así otro eje que sustenta el tradicionalismo cortés es necesario sufrir para merecer se insiste en el dolor del enamorado pues este tiene un efecto ennoblecedor al ser signo de su mayor virtud la fidelidad la voz poética de la epístola es la del espíritu atribulado que está muriendo y que en su tormento insiste en la altivez y frialdad de su amada ella es la culpable del martirio de amor que vive el hablante es la dueña, tirana y verdugo de su cuerpo y de su alma la amada enemiga estamos pues ante el tópico de la mujer como causante de sufrimiento suerte y configuración medieval de la mujer fatal altiva y extremadamente implacable la mujer se presenta como un potencial de crueldad y desprecio hasta provocar la muerte del amante de la que se mostraba continuo tan hambrienta la mujer de la epístola responde al arquetipo medieval de la Belle Dame Saint-Mercy que a Nant-Chartien inmortalizarían su obra homónima del año 1424 la actitud fiera e inclemente de la amada de esta epístola lleva al hablante mártir de amor a pensar que ella busca en su muerte una venganza más muerte ni dolor ni sentimiento jamás actar pudieron tu deseo y menos acabar mi sufrimiento ante una vida atormentada morir se presenta como un remedio de amor cuando el galardón se niega la vida es una enemiga y en la muerte está el remedio a la desesperación del poeta para el amante epistolar el ver que su vida se apaga es al mismo tiempo un dolor y un bálsamo aplacador de ahí que su carta sea expiatoria y terapéutica siguiendo otro tópico de la tradición cortesana el hablante de esta epístola es un muerto en vida no sé yo muriendo como vivo su existencia es esa vida ya desecha de trinidad nada